En nombre y en representación de los 32 gobernadores de Colombia, leer la declaración por una verdadera autonomía territorial. La centralización y el despotismo nacieron el mismo día y con ellos la miseria e ignorancia de las multitudes. Manuel Murillo Toro. Los gobernadores de Colombia reunidos en Río Negro, Antioquia, con ocasión de la celebración de los 160 años de la expedición de la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia, el 8 de mayo de 1863, inspirados en su legado federal libertario y en el reconocimiento del papel fundamental de los territorios en la satisfacción de las necesidades locales, su desarrollo productivo sostenible y del logro de los fines constitucionales del Estado, hacemos un llamado a la sociedad y a los poderes públicos de la nación para hacer realidad la autonomía territorial y la verdadera descentralización. Y en consecuencia, declaramos, primero, que los territorios colombianos aún viven bajo el régimen centralista de la Constitución de 1886. La autonomía y la descentralización son una deuda histórica pendiente, pues la Constitución de 1991 no hizo un claro y adecuado diseño a este respecto y el legislador tampoco ha desarrollado cabalmente los mandatos constitucionales. Dichos conceptos, especialmente el de la autonomía territorial, han quedado vacíos de contenido y corresponde a las cláusulas inertes de la Constitución Política vigente. Segundo, que así, por ejemplo, la posibilidad para los departamentos que la ley le reconozca diversas capacidades de gestión administrativa y fiscal, según la necesidad de mejorar la administración o la prestación de servicios públicos de acuerdo con su población, recursos económicos y naturales y circunstancias sociales, culturales y ecológicas, y que para dicho propósito el legislador les delegue atribuciones propias de los organismos o entidades públicas nacionales, es un mandato constitucional que se ha quedado en el papel. Lo mismo se puede decir de las entidades territoriales indígenas y buena parte de dichas categorías enunciadas en la Constitución de 1991 a la que no se ha querido dar desarrollo legal. Tercero, que sin un Estado fuerte con presencia integral en los territorios no se podrá asegurar y consolidar la paz en Colombia. Hoy es urgente el rediseño del esquema de la organización territorial para que el Estado llegue real y efectivamente a las regiones y para ello es necesario que la política pública en lo local no sea condicionada ni impuesta desde el centro, sino diseñada e implementada en y desde los territorios. Cuarto, que debe superarse la visión paternalista, centralista y homogenizadora en la gestión y participación de los recursos públicos, así para poder asegurar los derechos, pues no se trata de meras potestades que comporta el ejercicio de la autonomía territorial. El núcleo esencial de la autonomía en dicho aspecto, que tantas esperanzas produjo, recién fue expedida nuestra Carta Constitucional del 91, ha quedado reducido a una simple expresión retórica que hoy casi nada significa. Solo en la medida en que se abandone la concepción de los territorios como entes disminuidos e incapaces para definir su destino, se podrá hacer realidad una gestión más eficiente de los recursos. Quinto, que con posterioridad a la Constitución Política del 91, se han expedido contrarreformas que en vez de enriquecer, han desdibujado la esencia de la Carta Política basada en la descentralización, autonomía y el poder ciudadano como ejes centrales del Estado. Por esto, hay que afianzar la confianza en las capacidades de las autoridades y de los habitantes de los territorios para definir y decidir los asuntos, sus propios asuntos. Sexto, que se hace imperativo que los territorios tengan una verdadera incidencia en la definición de los modelos de desarrollo, según sus particularidades y condiciones económicas, geográficas, estratégicas, culturales, étnicas, así como sus riquezas, fortalezas, retos y desafíos. Sexto, que es hora de volver a mirar los territorios como verdadores motores del desarrollo, con todas sus potencialidades y no como receptores de gracias y dádivas otorgadas por el centro, sometidos a los vaivenes y criterios de las dinámicas de la política administrativa central. Octavo, que para garantizar los fines esenciales del Estado en los departamentos es necesario aumentar considerablemente la participación de estos en los recursos públicos y que no continúe siendo letra muerta el precepto constitucional, según el cual no se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para poder atenderlas. Noveno, que con el fin de repensar el modelo de organización territorial para Colombia y saldar la deuda histórica referida, los gobernadores como líderes naturales de sus territorios, los departamentos, convocamos al país a una abierta y masiva discusión pública a lo largo y ancho de nuestros territorios con la más amplia y activa participación de los sectores sociales, políticos, económicos, así como de todas las instituciones públicas y privadas que se requieran unir a este propósito. Para tal efecto, queremos que el debate se dé como ya ha venido dándose desde hace unos días en diferentes universidades, con el valioso acompañamiento de la academia, faro del pensamiento, así como de los guardianes de la democracia representados en las tres ramas del poder público. El propósito de esta iniciativa no es revivir fantasma del pasado, ni de generar factores de división, sino el de encontrar la mejor manera de defender y afianzar la institucionalidad en los territorios. Es propiciar la participación de los más amplios sectores de la sociedad sobre las vías a seguir para garantizar bienestar, paz y desarrollo sostenible a las comunidades en departamentos, distritos y municipios. Décimo, que en el marco de la reflexión y estudio de nuestra tradición constitucional propiciada, fundamental, pero no exclusivamente en el marco de estos 160 años de la Constitución de Río Negro, reiteramos que se hace necesaria una adecuada organización territorial descentralizada con autonomía que ligue la política pública con la realidad nacional, que le dé un espacio digno de participación a la ruralidad, que conciba la nación no desde la uniformidad, sino desde su extraordinaria y valiosa diversidad y que parta de la identidad no se impone, solo puede realizarse si nace de los territorios e irradia desde la particularidad el sueño de tener un destino común a pesar de nuestras diferencias, los 32 gobernadores de Colombia. Es momento de que se realice la suscripción por todos los gobernadores de Colombia del documento de bases para una autonomía territorial reforzada. La declaración de los gobernadores de Colombia por una verdadera autonomía territorial se firma a los ocho días desde el mes de mayo de 2023 en Río Negro, Antioquia, por Aníbal Gaviria Correa, gobernador del Departamento de Antioquia, Willington Rodríguez, gobernador encargado del Departamento de Arauca, Raúl Lacutir, secretario general de la gobernación de Atlántico, Raúl Lacutir, secretario general de la gobernación de Atlántico. Por favor, dejemos un espacio suficiente para que los señores gobernadores puedan acceder al caballete Vicente Antonio Lel, gobernador del Departamento de Bolívar, Ramiro Barragán, gobernador del Departamento de Boyacá. Arnulfo Gasca, gobernador del Departamento de Caquetá. 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 Larraondo, Gobernador del Departamento del Cauca. Andrés Felipe Mesa, Gobernador encargado del Departamento de Cesar. Ariel Palacios, Gobernador del Departamento del Chocó. Orlando Benítez, Gobernador del Departamento de Córdoba. Juan Carlos Iral, Gobernador del Departamento de Guainía. Luis Enrique Duzán, Gobernador del Departamento del Huila. Tiala Wilches, Gobernadora encargada del Departamento del Aguajira. Carlos Caicedo, Gobernador del Departamento del Magdalena. Carlos Caicedo, Gobernador del Departamento del Magdalena. Juan Guillermo Zuluaga, Gobernador del Departamento del Meta. John Alexander Rojas, Gobernador del Departamento del Nariño. Silvano Terrano, Gobernador del Departamento del Norte de Santander. Silvano Terrano, Gobernador del Departamento del Norte de Santander. Roberto Jaramillo, Gobernador del Departamento del Norte de Santander. Roberto Jaramillo, Gobernador del Departamento del Norte de Santander. Roberto Jaramillo, Gobernador del Departamento del Quindío. Héctor Olimpo Espinoza, Gobernador del Departamento del Norte de Santander. Héctor Olimpo Espinoza, Gobernador del Departamento del Norte de Santander. Eliezer Pérez, Gobernador del Departamento del Norte de Santander. Eliezer Pérez, Gobernador del Departamento del Norte de Santander. Álvaro León Flores, gobernador del Departamento de Bichada. Didier Tavera Amado, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Aplausos, por favor. Muy bien, ahora invitamos a los que quieran acompañarnos en el recinto, que quieran unirse a la firma de la declaración, a que se acerquen. Carlos Eduardo Caicedo, gobernador del Departamento de Magdalena. Vamos a hacer la fotografía de los gobernadores alrededor de la mesa en la que se firmó la Constitución de 1863. Martín Caprica, aquí falta la firma del Departamento de Magdalena. Invitamos a todos los colegas para que demos unos dos pasos hacia atrás y todos podamos registrar la foto de este importante momento para las regiones. Colegas, hacia atrás, por favor, para poder que esta foto quede bien. Por favor, corrámonos hacia atrás. Ojalá hacia la fuente, porque aquí realmente no vamos a alcanzar. Entonces, corrámonos hacia atrás, por favor. Corrámonos hacia atrás todos, por favor. Todos, incluida la cámara de televisión también. Corrámonos hacia atrás, por favor. Corrámonos hacia atrás, por favor. Colegas, la mesa en la cual se firma esta declaración de los gobernadores es la misma mesa en la cual el 8 de mayo de 1863 fue firmada la Constitución de los Estados Unidos de Colombia. Esta mesa fue devuelta a la Casa de la Convención cuando se cumplieron los 150 años de esta Carta Magna el pasado 8 de mayo del 2013. Gracias. 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 Gracias.